No, pues está muy bien que nos cuiden un poco por esto del virus, sí, y van a estar aquí un buen rato, no está bien que nos estén sanitizando las unidades. Pues bien, pues para protección de uno, ¿no? Es un buen inicio para eso contra el COVID y para que no pase nada. Me voy bien, me parece perfecto que nos estén echando la mano para prevenir el contagio contra el COVID. Me parece muy bien que estén bien los elementos ayudando aquí a la sociedad.